Desde muy temprano, cientos de peregrinos de las diferentes colonias y comunidades se dieron cita en la parroquia de Santa María de Guadalupe para visitar a la Reina de México y Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe, donde como ya es tradición, cada 12 de diciembre entonan con amor y alegría las mañanitas para agradecerle por los dones recibidos. La llegada de los creyentes al Templo Parroquial, ubicado en la cabecera municipal de Miskiawala, fue constante, todo para participar en los festejos que se realizan este lunes 12 de diciembre por el 491 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Morenita, buenos días, hoy te vengo a saludar, saludando la belleza de tu imagen celestial. Señor, la bienvenida. Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bendita sea la grandeza que el Señor nos concedió. a los indios mexicanos, cuando por reina la dio. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A quien es reina del cielo, madre del Dios verdadero, cantémosle con anhelo, invitando al mundo entero. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Despierta, pueblo, despierta, trae flores al temerán, a la linda morenita, madre de amor y bondad. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Todos los peregrinos acuden a la casa de la morenita del Tepeyac en Mischiaguala con gran devoción, realizando peticiones diversas o agradeciéndole las bendiciones que reciben día a día dentro y fuera de sus hogares. Todo ello llevando entre sus brazos una imagen de la Virgen venerada por millones de creyentes de México y América Latina. Desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana va por despeñar. Junto al monte pasaba con Diego, junto al monte pasaba con Diego, Tras el milagro de la cuarta aparición de la Virgen, el 12 de diciembre de 1531, el hecho se celebra desde entonces con gran devoción. La primera noticia que tenemos de un festejo oficial es de 1667, cuando por bula del Papa Clemente IX se instituye el 12 de diciembre como día de fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe. Para 1824, el Congreso de la Nación declara el 12 de diciembre como fiesta nacional. En 1988, la celebración litúrgica de la Virgen fue elevada al rango de fiesta también en todas las diócesis de los Estados Unidos de América. Saludando a tu belleza en tu reino celestial, Eres madre del creador, Y a mi corazón encanta, Gracias te doy con amor, Buenos días, Paloma Blanca. Buenos días, Paloma Blanca, Hoy te vengo a saludar, Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Niña mía, la más pequeña, Madre de Dios, Niña y Señora, Y Madre mía, Niña mía, La más pequeña, Madre de Dios, Por quien se vive, Santa María de Guadalupe, Niña y Señora, Y Madre mía, Mira, Señora, Que hoy he venido, Como aquel día, Y el de pelear, Ostras, cheer sin Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Alguien? En aquellos días, María se encargeló en fervos o a un pueblo de las montañas de какая-tiada y entraron en la casa de Zacarías. saludó a Isabel. En cuanto a eso, oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, a ver, quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, bendita tu entidad entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para reclamar de mi Señor? Venga, a ver. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mire, nos habla atrás de los acontecimientos. En este camino al encuentro suyo. Este gran misterio de la presencia de la Virgen Santísima en nuestro país. Nos debe de ayudar para descubrir santamente este gran misterio de redención y amor en Jesús. Ella viene a nuestro encuentro para mostrarnos ese gran amor de su Hijo y quiere que se le edifique una casa para honrar el nombre de Jesús. Hay una pequeña reseña que dice, en el 2031 estaremos celebrando los 500 años del acontecimiento Guadalupe. Los obispos sabemos bien que la experiencia de fe, del pueblo mexicano y la consolidación e integración a la patria son realidades difíciles de comprender, si no se leen a la luz de la cercanía y de la maternidad de Santa María de Guadalupe. En María de Guadalupe los mexicanos se encuentran una madre amorosa, rostro materno de Dios, imagen pristina del amor de Dios por nosotros. Esta paz y esta vivencia de la fe que desde sus inicios enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad. Encontraron a Santa María de Guadalupe, una madre que les ayudó a superar sus enormes diferencias iniciales. Para empezar a caminarse el sueño de Jesús de ser uno, como él y el Padre son uno. Santa María de Guadalupe en su diálogo con San Juan Diego y a través de él con Fray Juan de Sumárgara, ofrece a la fe y a las patrias nacientes una imagen, un lenguaje común que acercaba a las partes en conflicto. Una verdad que vino a llenar el vacío y el desamparo de los indígenas, los hijos pequeños y una visión que poco a poco fue logrando que todos se involucraron en una tria como construir la casita de todos. De acuerdo a mi campo, mucho quiero, mucho deseo que aquí se me levante mi casita sagrada, en donde les mostraré, les enseñaré a ponerlo manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi asiento, en mi salvación. La nación, la nación se inicia a levantarse en el templo, la casita sagrada como la expresaba el Papa Francisco, y se extingue a destruirse esto. Como ya no había templos mexicanos allá, cesado en existir la nación mexicana. Ahora con ese templo que ella pide para su hijo, la nación va a resurgir. El templo es el lugar donde ella mostrará a su hijo. Hubiera sido fácil pedirle a San Juan Diego que levantase el templo con la ayuda de sus hermanos indígenas. Sin embargo, muy probablemente que ese templo hubiera sido monumento a la división y no signo de unidad. Es comprensible que los españoles no lo hubieran permitido. Aunque lo hubieran hecho, habría resultado un lugar indígena, no una casa para todas las gentes de esas tierras. De igual forma, como iniciativa realizada por los españoles, a los indígenas no les hubiera dado confianza. Ni hubiera sido casa de todos. Los obispos mexicanos queremos refrendar el compromiso de construir una casita sagrada. Como representa un elemento común de identidad de este pueblo, un signo de unidad, un espíritu de familiaridad. La casita sagrada es un lugar donde nadie se siente extraño. Un lugar de encuentro, convivencia, cercanía con los seres queridos. Un lugar donde se comparten las experiencias de la vida. Uno de los grandes retos de la pastoral ha sido el que en el lugar donde se reúne la comunidad, todos nos sentamos en casa. Cuando esto no ocurre, cuando no construimos la casita sagrada, entre todos más de unos de tres años y con mucha facilidad se irá de casa. Los obispos mexicanos queremos ser continuadores de esta tarea, casita familiar, y al mismo tiempo sagrada, porque la proximidad se llena de la grandeza de lo importante. Sabemos bien que donde Dios habita, el hombre no puede acceder sin ser admitido, y ya entra solamente quitándose las andalias, para confesar la propia insuficiencia. Y este habernos olvidado de quitar las andalias para entrar, no estará posiblemente en la raíz de la pérdida, del sentido de la sacralidad de la vida humana, de la persona, de los valores esenciales, de la sabiduría acumulada a los largos de los siglos, del respeto a la naturaleza. Son algunas ideas que nos presentan los obispos, ese gran misterio en el que Dios nos invita siempre a encontrar ese camino verdadero, esas palabras bellísimas que hemos escuchado en el Siracide, yo soy la madre, soy como una vida fragante de hojas, mis flores son producto de gloria y de riqueza, soy la madre del amor, del temor, del conocimiento, de la santa esperanza, y en mí está toda gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Es ese gran encuentro que la Virgen nos señala para poder encaminar nuestra vida santamente al encuentro de Dios. Ese gran misterio en el que, así como la Virgen emprende ese camino a las montañas de Julián, para asistir a su prima de Isabel en las vísperas de su nacimiento de Juan Bautista, también en las montañas de la Ciudad de México, viene a nuestro encuentro para mostrar ese gran amor, para ayudarnos a comprender esa unidad, para ser hermanos, para crecer en la verdad, en el Dios por quien se vive, para alimentar nuestra fe, para ser una familia al encuentro de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, y nos ayude siempre a ser solidarios, a crecer en ese amor, en ese conocimiento de Dios, a encontrar esa paz, esa bendición. Que el Señor nos ayude siempre a contemplar ese misterio de redención, en la figura de María por medio de su Hijo. De una manera muy breve también, en algunas ideas del Evangelio, dice esta lectura evangélica, se sitúa como un complemento del llamado díctico de la comunión. Lucas va presentando, en forma muy similar, la anunciación del nacimiento del Hijo, de Juan el Bautista, y luego la anunciación del nacimiento de Jesús. Como más tarde, presentarás el nacimiento de Juan, y luego el de Jesús. Y allí el nombre de díctico. María había recibido como un siglo, pruebas del nacimiento, milagroso de San Juan. Ahora, parte de la presurosa, también podrá, pondrá significado, con gran solicitud, los saltos del niño. Explica naturalmente, que son presentados en el Evangelio como proféticos, salto del gozo. Y comienza a cumplir lo que se había pedido, se había pedido sobre los saltos de la alegría mesiánica. Después de la etapa de las promesas, se inicia la de los cumplimientos. Se comienza la realización. María es saludada, con una serie de alabanzas que refleja, en otros ejemplos del Antiguo Testamento, dirigidas a mujeres, por las que se había llegado la salvación a Israel. Pues pedirle mucho al Señor, para que ese acontecimiento de fe, nos ayude a crecer, a descubrir esa imagen de la Virgen, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro mundo. Encontrar esa paz, esa bendición, ese camino verdadero. Que el cuerpo y la sangre, el Señor sea nuestra fuerza, y nos ayude siempre, a contemplar a María, que viene a nuestro encuentro, para poder unir nuestra comunidad, nuestro mundo. Que nos ayude a descubrir exactamente, el camino de la verdad. Dios presente en la historia, en el tiempo, que nos invita a descubrir. Continuamos con nuestra oración, se ponen de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!